Fue precisamente en la promoción de este reality de entretenimiento, donde la también hija de Lucero recreó una foto que se tomó hace años con Mijares, un momento que causó sensación en redes sociales por lo tierno e icónico que resultó. Y así como ella, también el esposo de Vivi Gaitán, Eduardo Capetillo, recreó una imagen con su hijo Eduardo de bebé. El video lo reposteó la actriz del mago, donde escribió Me explican y dos emojis de caritas con ojos de corazón. Y es que del mismo modo, Isabela Scurain de Pandora compartió un video junto a su hijo Joss. Eric Rubin recreó una icónica foto junto a su hija Mia, igual que los otros participantes.